Los 6 campeones de goleo en la Liga MX que creías retirados, pero increíblemente siguen jugando. Número 6, Dorla Pavón. Un histórico total de rayados, muchos años fue una de las grandes figuras, no solo del equipo, sino también del fútbol mexicano. 286 partidos con la pandilla y anotó 88 goles y dio 80 asistencias, siendo campeón de goleo en clausura 2015 con 10 goles. ¡Todo un crack! En 2021 salió de rayados y para los que no son seguidores de Monterrey, hasta lo dieron por retirado. Así, de chill. Pero a sus 35 años la sigue rompiendo en el Atlético Nacional de Colombia, donde recientemente fue subcampeón de la Liga de su país. Pero tan solo en la temporada pasada logró jugar 27 partidos y anotar 14 goles. La magia no la pierde. Número 5, Dairo Moreno. Enorme delantero que se trajeron los Xolos en el 2011. La rompió en la Liga MX, pero curiosamente fue campeón de goleo en su tercera etapa como jugador de Tijuana. Es decir, en la apertura 2016. ¿Fue campeón de goleo? Y se marchó. Pero desde que se fue de los Xolos, ha andado por el fútbol colombiano, argentino y hasta boliviano. A sus 37 años de edad en la última temporada, anotó 10 goles en 23 partidos. Mejor que muchos goleadores en la Liga MX. Número 4, Pablo Velázquez. ¿Quién? Así como Eli, yo sé que muchos de los más jóvenes de nuestra audiencia no van a recordarlo. Pero por allá del 2003, el paraguayo Pablo Velázquez llegó al Toluca y la rompió con los diablos. Hoy, a sus 36 años de edad, sigue jugando. Sin embargo, se encuentra sin equipo después de abandonar al River Plate de la División Intermedia de Paraguay. Número 3, Mauro Bocelli. Ídolo absoluto de León. Llegó en 2013 para hacer historia con la fiera, consiguiendo que el bicampeonato y siendo campeón de goleo, en tres torneos distintos. Todo un killer dentro del área. Su salida de León en 2019 sorprendió a todos. No llegó a un acuerdo económico para renovar. Y la neta, qué mal que no hicieron un esfuerzo por retenerlo. A sus 38 años de edad, jugando para Estudiantes de la Plata, anotó 10 goles en 30 partidos. Ya anda rozando los 40 años y la calidad que no la deja de lado. Vaya delantero. Número 2, Humberto Suazo. Lo del chupete Suazo es simplemente y sencillamente impresionante. Es un delantero interminable. El jugador histórico de Monterrey por excelencia. Un jugador que la Liga MX le quedó chica mientras jugó aquí. No hay otra mejor palabra para describir al chileno que fue un auténtico fenómeno en el fútbol mexicano. Se retiró pero volvió a la actividad y no nos ha dejado de sorprender con la calidad que aún tiene. A sus 42 años la sigue rompiendo en la segunda división de Chile con el San Luis de Quillota. Se manda unos golazos, pero señores golazos campeteros. De verdad parece que los años no pasan en su forma física. Con eso de que ya andan confirmando vida extraterrestre, que le hagan una prueba a su aso porque lo de este señor no es ni por cerca normal. Bonus Chicharito. Bueno, tampoco es que creamos que esté retirado. De él sí sabemos que juega todavía, pero al nivel que ha mostrado en el Galaxy, pues parece que el retiro anda cerca. Aunque a Chicharito poco y nada que reclamarle, muy buena carrera en el fútbol de Europa y goleador histórico de la selección. Aunque sí, parece que entre lesiones y bajas de juego, muchos ya lo ven casi retirado. Número 1, Mauro Quiroga. En sus mejores momentos al comandante lo querían todos. Tremendo goleador que trajeron los rayos del Necaxa y que fue campeón de goleón en la apertura 2019. Justo en el mejor momento de su carrera, hasta se habló de que podría ir al fútbol de Europa. Pero fichó con Atlético de San Luis y se acabó la magia. Se fue del fútbol mexicano casi sin hacer mucho ruido. Muchos dieron por hecho que se retiró del fútbol, pero sigue jugando en el platense de la Liga Argentina. Y así como muchos lo vimos desapareciendo del fútbol mexicano, los goles también se le fueron. Ya que en 20 partidos de la temporada pasada solo logró anotar dos goles.